O perdonar a pedir responsabilidad de racista, pedir igualdad machista Criticar su mímica, ser alguien que antepone su punto de vista Libertad de expresión según quien, sino fascista En ese caso que me da la maldita posibilidad de gritar Quiero ser igual ante el tribunal y no, que lo contrario se permita Pero hablar de eso se calla y se pita La deuda se disparará y dice el Estado que el rico lo pagará Que historia más bonita, más fiscalidad, toca bajar el precio de sus mentiras Ya nos estamos cansando, de lo que nos están contando Por eso estoy aquí explicándolo, lo que muchos piensan pero nadie está rapeando Y claro que no sirve como dicen que reparten pero es un líder No quieren arte, solo rimel, para que no rimen de sus deslices Máscaras de falsa voluntad me deprimen, cientos de progres pensamientos imprimen Y cuando algo va en contra de vuestra voluntad simplemente se suprime El dinero solo es malo, las manos equivocadas Lo siento si prefiero al que lo gana, al que roba capa y espada Sé que una donación solamente es publicidad barata Pero no aceptar los que se vea de lejos toda vuestra pachada De veras querrán que me muera por debatir su verdad Aunque solo les duela, nos quieren quitar la sanidad Quieren que se mueran, ya vio la calidad que tiene la sala de espera Que va, que va, nada os frena, llevamos dos cadenas Y el progreso no es eso, pero lo que prefieran Tú, confía a los de arriba, las pensiones que quieras A ver que excusa te dan cuando no salgan las cuentas